Campo Por los campos de mi Andalucía Los campanilleros por la barruga Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar Me hacen llorar Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar A la puerta de un rico avariento Llegó Jesucristo y limona pidió Pero en vez de darle y la limona Los perros que había se lo asuchó Pero quiso Dios Que los perros de rabia murieran Y el rico avariento pobre se quedó Y el que se me va a llamar todo Eran dos